Hola, mi nombre es Adriana Macías Álava, tengo 13 años de edad y soy de Manta. Mi sueño es ponerle un negocio a mi mamá porque ella se sacrifica mucho por nosotros y a veces ella llega muy tarde de trabajar y no, no, ni siquiera la veo. Ella era vendedora de repuestos de carros, ella viajaba mucho, a veces no la veía y yo tenía que quedarme con mi hermano. Eso era muy difícil para mí porque mi hermanito apenas tiene 4 años. Ahora las cosas empeoraron porque a mi mamá la despidieron del trabajo y eso es un poco difícil para nosotros. Como les dije, ella es la cabeza del hogar y ella no me comenta nada porque no quiere que yo me preocupe, pero yo la veo muy afectada y muy desesperada. Yo quiero cumplir este sueño porque yo quiero ayudarla a ella a salir adelante y yo también quiero salir adelante. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años. Me hace falta él porque todos necesitamos el cariño de una madre y un padre al lado de uno. Sí, sí lo extraño a veces. Por mi mami, por mi hermana y por mí voy a cantar con el alma del Ecuador. ¡Desde Manta, Adriana Macías! ¡Desde Manta, Adriana Macías! ¿Te gustan los fideitos? Sí, me gustan los fideitos. Muy bien, usted come de todo pero no engorda. Sí, exacto. ¡Qué rico, qué envidia, verdad! De una figura espectacular. Me gusta también tu sueño, me encanta. Es cierto, muchas veces los papis a veces cuando tienen problemas se los guardan, ¿no es cierto? Para no preocuparlos a ustedes. Pero los niños son muy inteligentes y aquí tenemos una de estas niñas inteligentes y ella se da cuenta. Siente y es difícil, ¿verdad, mi amor? Percibes que la situación es complicada. Sí, es muy difícil. Por eso. Y lo que menos quieres, mi amor, es obviamente que tu mamita sufra. Tú quieres verla feliz. Sí, quiero verla muy feliz siempre porque ella es todo para mí. Me encanta. Y ¿sabes qué me ha gustado mucho? Esta niña pequeñita igual ayuda a cuidar a su hermanito. Su hermanito es un divino, ¿verdad? ¿Está por aquí, no? No, no vino. Se quedó en casa. Sí. ¿Quién ha venido? ¿Tu mami? Ajá. Sí. A ver, ¿dónde está? Salúdala. Hola. A ver, dígale algo. Mami, ¿esa canción es para ti? Algo así. A ver, vamos a relajarnos, mi amor. Ya. Esa canción no es para ti porque la letra no. Pero te canto con todo el sentimiento. Ay, qué linda, mi amor. De verdad, te deseamos que cumplas tu sueño. Y ¿quién más está al lado de tu mamá? ¿Es tu abuelita? Sí, mi abuelita, de parte de papá. ¿Cómo se llama? Ana. Ana. Orgullosa se debe sentir esa abuelita, tener una nieta tan bonita. Me encanta, a pesar de que los papis están separados, hay una buena relación y ella viene a apoyarte. Eso está lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo. ¿A tu papito le quisieras decir algo? Que lo quiero mucho y que gracias por todo. Muy bien, mi amor. Listo. Entonces, no nos vamos a poner tristes, más bien vamos a pensar en futuro que vas a ganar este reality, de acuerdo, ¿sí? Que vas a cumplir tu sueño. ¿Y qué tal el primer sueño que he cumplido? Estar frente a Mirela Cheza. Sí, quería estar con ella porque me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta? Como canta, como se viste y como es ella, su actitud, me encanta todo. Muchas gracias. Tiene identidad propia, se podría decir, ¿no es cierto? De seguro que si tienes ahí toda esa potencia que se ve en el video, que hoy por pocos segundos vamos a sacar algo bueno en esta competencia. Así que a darle con todo el corazón, olvídate que hay público aquí, muy relajada y hacer lo que te gusta, disfrutarlo y aprovechar que el Ecuador entero te está viendo en este momento. Muy bien, entonces con este buen consejo de Mirela, mi amor, toma posiciones, el escenario es todo tuyo. Los tengo con esta chiquilla hermosa que viene desde Manta, Adriana Macías, quien nos canta una canción de la quinta estación. ¿Qué te quería? Aplausos para ella. La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión, tal vez. Y dónde quedo yo, en este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte, que hoy te veo y aunque lo intento no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma loca, que entre tus sábanas te perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. No importa cómo fue, ni qué queríamos beber. Sin ser, sin ser. Y dónde quedo yo, en este mundo sin tu voz, ignorando las señales que me llevan a encontrarte. Que hoy te veo y aunque lo intento no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma loca, que entre tus sábanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Adriana Macías. Esa voz tan poderosa en esta chiquita.